El fin de semana del 1 de septiembre Después cruza el lago hasta Plaza Federal Se llega hasta Parque Siquimán y la entrada de Vialet Macé Y los botes después van a venir costeando por el otro lado Por el lado de Villa del Lago Hasta llegar al puente Uruguay en la bahía de la municipalidad Dan una vuelta y terminan la regata acá en los muelles del Club de Remo Estamos muy contentos y preparándonos mucho Ya tenemos confirmadas 40 embarcaciones Que vienen en esta modalidad Vienen 3 personas por cada embarcación Así que son más de 120 personas que nos van a estar acompañando Y que eligen Villa Carlos Paz, ellos y sus familias Para venir a competir y para venir a recorrer nuestro lago Y de paso recorrer nuestra ciudad Dar una vuelta, aprovechar turísticamente y demás ¿De dónde son estas personas que van a venir a participar? Principalmente vienen de Buenos Aires Pero también del Tigre, donde el Remo tiene 16 clubes Pero también vamos a tener remeros de Rosario Vamos a tener remeros de Entre Ríos Remeros de Paraná Así que estamos muy contentos y muy expectantes también Estamos organizando todo Ese día también vamos a hacer diferentes actividades Todos acá al lado del lado Donde está el puerto municipal Malvinas Argentinas Así que invitamos a todos a que se puedan llegar A que se puedan ver, a que puedan conocer De esta nueva modalidad Que es totalmente diferente a la regata que tuvimos en mayo Las regatas de mayo eran regatas cortas En botes finitos, todo En este caso son, las regatas son en botes más grandes Van tras remeros y cada 10 minutos van cambiando de posición Así que también es muy interesante ver cómo hacen los cambios en el lago Y cómo en un minuto o en menos de un minuto tienen que pararse Cambiarse arriba del bote sin caerse y sin tener ningún accidente Y seguir remando Así que la verdad que es muy divertido Y de parte del club, ¿cuántas personas van a participar más o menos? De parte del club tenemos pocas tripulaciones En este caso son 3 o 4 únicamente No por una cuestión de que no tengamos el equipo desarrollado Que es uno de los equipos más importantes El de travesía Y el que nos representan muchísimas competencias Sino por una cuestión de que todos los que reman en travesía Están abocados también a la organización de la regata Son los que se dedican en travesía en nuestro club Están más que nada en la categoría máster Entonces van a estar abocados a la organización de la regata también Y a que todo salga perfecto ese día y todo el fin de semana ¿Vamos a poder aprovechar ver figuras nacionales del remo? Sí, vamos a aprovechar a ver figuras nacionales Uno de ellos es Pazman Que además es el constructor de los mejores botes Que están actualmente en el mercado Y en lo que significa el remo de travesía Y que es el que siempre sale campeón Así que también hay chicos de acá que le van a disputar El primer puesto en la Copa de Villa Carlos Paz Este fin de semana tuvieron muy buenos resultados En Concepción del Uruguay, ¿es así? Así es, con motivo del 115 aniversario del Club Regatas Uruguay Que está en Concepción del Uruguay Nos invitaron a participar de una regata de velocidad Con todas pruebas promocionales y oficiales de 1000 metros En el caso nuestro fuimos con 19 remeros Todos jóvenes, el más grande tiene 29, 30 años Estuvieron todos compitiendo Y la verdad que estamos felices Porque lograron 8 medallas de oro, 7 medallas de plata, 4 medallas de bronce Y dos cuartos puestos Así que todos con podio o llegando muy cerquita del podio Estamos muy felices y muy contentos por el gran desempeño que están teniendo nuestros remeros Y lo más importante es que en la regata más difícil Que es el doble par senior Es la regata donde compiten los que generalmente están en una posición de selección Salimos campeones con dos remeros nuestros Que son Gastón Francés y Marcos Ramos Así que estamos muy felices por ellos y por todo el equipo obviamente Excelente resultado ¿Nos puede repetir nuevamente cuándo va a ser la regata acá en Carlos Paz? El 1 de septiembre de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde más o menos Así que los esperamos a todos que se puedan dar una vuelta acá en los muelles Del puerto municipal Malvinas Argentinas donde está el club de remo